V. Worship Guitars Es una configuración de pegadera virtual y amplificadores especialmente diseñado para Mainstage. Es decir, lo único que necesitas para poder usar V. Worship Guitars Vol. 1 es tener un Mac con Mainstage, este template y tener obviamente una línea y guitarra eléctrica para poder conectar y tocar. V. Worship Guitars cubre en este volumen que es el volumen 1 todo lo básico que necesitas para poder tocar guitarra en tu iglesia y este cubre los efectos básicos. Hay un octavador, un compresor, dos tipos de distorsión, booster, delay, reverb y el efecto que creo que no puede faltar hoy por hoy en la alabanza de la oración que es el shimmer. V. Worship Guitars 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 Vivo Guitars Vivo Guitars Vivo Guitars Vista de Delirious que en presente está tocando con Michael W. Smith Vivo Guitars 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 Vivo Guitars